Sí, efectivamente, estamos haciendo esas visitas a los mercados, a las tiendas comerciales para que invocarle, ¿no? Que ellos expendan sus boletas de venta porque es necesario, es en ese momento también, y todo el tiempo es necesario, ¿no? Y recomendarle mayormente, y al mismo tiempo pedirle por su medio a todas las tiendas comerciales de Chicama, Chiclín, Sausal, y de todas las áreas donde llegan, por favor, que vendan sus boletas. Esto lo está haciendo a nivel de todo el distrito de Chicama, ¿no? Porque el día de hoy ha sido Chicama, de repente por ahí van a estar en Chiclín, verificando. ¿Qué plazo lo dan a estas bodegas que en cambio no tengan la boleta de venta? Una visita, una recomendación. Seguramente vamos a hacer otra visita allá, quizás de repente con una pequeña amonestación, y bueno, en la tercera de repente hasta un cierre del negocio. Lo importante es que todos, hoy día hemos empezado en Chicama, brevemente vamos a estar en Chiclín también, posiblemente mañana o pasado, pero estamos en Chiclín y nuevamente vamos a ir a Sausal, porque hay que dar la prioridad al cliente, a la gente, y que, bueno, que sepa también sus derechos la población, ¿no? Y también decirle pues al comprador, al pueblo, que exijan ellos una boleta cuando ellos ya adquieren estos productos. Las poblaciones son los que deben, el vendedor diga, te doy mi boleta, te pido boleta, no. El poblador que compra tiene que decir, señor, mi boleta porque estoy haciendo un consumo. Entonces es obligación de la población que lo pida. También de repente por ahí van a hacer un trabajo ustedes de verificar el peso, también ver muchas balanzas que de repente a veces no se dan el peso completo, también estarán haciendo ese trabajo. Sí, vamos a hacer que en el curso de estos días ya estamos adquiriendo la balanza para poder hacer control del peso, no solamente en el mercado de Chicama, Chiclín y Sausal, en los tres mercados vamos a ir, porque a veces la población dice que está muy bien el peso, ¿no? Pero hay que empezar a controlar realmente si está... Están pagando un precio. Exactamente, exactamente. Gracias a ustedes, gracias. Gracias.